Nos encontramos en la localidad de Martínez, más precisamente en el paso nivel de la calle Pacheco... ...esperando la locomotora Alco 6473, proveniente del Torno de Victoria... ...haciendo su paso por la estación Martínez. ... ... ... ... ¡Gracias! Siendo el día 18 de marzo de 2024, nos encontramos en Acasuso, esperando locomotora liviana A712 G22, proveniente de Victoria y con destino a Suárez. Pasando previamente por Retiro. Pasando previamente por Retiro. Pasando previamente por Retiro. ¡Vamos! ¡Vamos!